Bien, bueno, Rafael de Noticias Transmitiendo en Vivo. Estamos desde el lanzamiento del programa de presentación del primer taller de personas mayores en entornos digitales. Estamos con la directora provincial de promoción de la competencia y defensa del consumidor, Betania Albrecht, y la escuchamos en vivo. ¿En qué consiste? Sí, efectivamente, estamos en la vecinal del barrio 30 de Octubre, a la cual, bueno, agradecemos enormemente que nos preste el espacio para hacer esto en la ciudad de Rafaela. Y bueno, lanzando este programa que tiene que ver con el rol de las personas mayores en los entornos digitales y sus derechos como consumidoras. Es un trabajo que estamos realizando desde la Dirección de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, junto con la Dirección de Personas Mayores, y en este caso la Municipalidad de Rafaela, para poder brindar información y asesorar acerca de sus derechos, los derechos como consumidores en entornos digitales. Todo lo que tiene que ver con la contratación digital, que en estos últimos años tanto se ha incrementado, con las plataformas web, con las redes sociales, con el uso de redes sociales, inclusive con la creación de perfiles en redes sociales, con los tips y los cuidados inevitables y obligatorios que hoy en día tenemos que tener para cuidar nuestra privacidad, nuestros intereses económicos, con tantas cuestiones que están ocurriendo, que muchas veces generan inconvenientes por los engaños que se van generando. Bueno, con el uso de las billeteras virtuales también, Billeteras Santa Fe, este programa del gobierno provincial que ha venido a cambiar un poco la lógica de las transacciones comerciales y que bueno, tanto éxito ha tenido, nosotros en su momento desde la Dirección hemos colaborado en hacer y armar las billeteras a las personas mayores cuando se acercaban porque necesitaban, bueno, sacarse la selfie, cómo abordar esos pasos y también el buen uso de la billetera Santa Fe y de las billeteras virtuales en general. Y además, bueno, cómo hacer reclamos en línea, cómo generar comprobantes en línea, cómo tener en cuenta todos estos detalles y estos cuidados. Así que para nosotros es muy importante, es un programa y es un trabajo muy lindo que realmente disfrutamos mucho hacerlo y que lo vamos a llevar a lo largo de toda la provincia, ¿no? Este es el lanzamiento y el comienzo de un programa y un taller muy interesante. ¿Qué se van a poder encontrar en el curso aquí los adultos mayores que asisten? Como les decía, van a poder aprender a crear sus perfiles en línea con todo lo que tiene que ver con, bueno, usuarios en estos marketplace para comprar digitalmente o redes sociales para vincularse socialmente también, vamos a agregar una partecita a esta, el uso de las billeteras virtuales, cómo tomarse selfie, qué tener en cuenta, qué cuidados tener cuando reciben mensajitos o cómo navegar en la página web y estar atentos a las ventanas emergentes, no hacer clic ahí, cómo cuidar nuestros intereses económicos. Bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver todo con el mundo digital y sus relaciones de consumo. Pensemos que desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir estamos generando transacciones o estamos inmersos en vínculos de consumo, ¿no? Desde adquirir alimentos hasta cuestiones vinculadas a turismo, a transporte, a comunicaciones, a telecomunicaciones. Entonces, todos estamos inmersos en ello y esto es un taller en realidad que abarca todas las franjas etarias. Pero, bueno, por supuesto que decidimos abordarlo comenzando por este sector que en el marco de los derechos de consumidores tienen una definición, aparte de técnica concreta, que es la de hipervulnerables, que qué implican la práctica. Beneficios, agilidad en los trámites, atención prioritaria, gestión y atención personalizada, ¿no? Una serie de beneficios. Entonces, bueno, por eso decidimos comenzar con este sector para, bueno, ir brindando estas herramientas y creo que la convocatoria es muy buena. Ya hemos tenido noticias de muchas otras localidades también que nos están pidiendo que nos acerquemos porque es una temática esencial y como gobierno provincial queremos acompañar, como venimos acompañando con todas las políticas, desde acompañar el sector de personas mayores, como acompañarlos en el cuidado de sus intereses económicos y derechos como consumidores. Betania, ¿cuáles son aquellos reclamos o dudas que se reciben por parte de los consumidores en la oficina? Bueno, hay una variedad enorme porque el infinito de las relaciones de consumo es enorme. El universo, perdón, de las relaciones de consumo es enorme. Pero, bueno, cuestión de telecomunicaciones, conexiones de internet, telefonía, ese es uno de los primarios. Bueno, cuestiones bancarias, ese ha sido uno de los rubros que más se ha incrementado en estos tiempos, ¿no? Desde seguros no contratados o conceptos no contratados que se incluyen en las tarjetas, hasta, bueno, cuestiones, por supuesto, de engaños que se generan o robo de datos y se generan contrataciones. Y, bueno, hay ahí todo un universo muy grande que también implican ilícitos penales, ¿no? Que tenemos que trabajar desde esa vía penal. Bueno, cuando se reactivó todo lo que tuvo que ver con las cuestiones de turismo, también ello, y en la pandemia fuertemente también, porque, recordemos, se suspendieron los viajes turísticos, hubo que reprogramar viajes, así que eso es uno de los temas también muy importantes. Cuestiones con medicina prepaga, cuestiones de salud, bueno, todos esos son contratos de consumo y, bueno, electrodomésticos, productos de electrónica en general también. Es un universo muy, muy grande. Betiana, con respecto a Billetera Santa Fe, ya que me llenaste tantas veces, ¿piensan en algunas modificaciones a futuro o por el momento no? Por el momento, Billetera Santa Fe sigue del mismo modo, ya es algo que ha manifestado tanto el Secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Gaviano, como el Ministro de Economía, Walter Agosto. Por el momento, seguimos con el tope de 5.000 pesos de reintero y con los días de beneficios, que, como siempre decimos, Billetera Santa Fe se adaptó también porque fue incorporando rubros en su momento. Recordemos que es una aplicación que se creó y que se originó cuando estaba todo muy lastimado y muy sensibilizado las cuestiones de comercio interno, ¿no?, por la pandemia, por la cuarentena. Fue un programa que evolucionó en ese sentido, pero al momento seguimos igual. Implica revisiones trimestrales y análisis y, por lo menos, por el momento, da excelentes resultados, como, bueno, todos ya sabemos. Betania, sabemos que, bueno, este es un sector vulnerable, como vos decías, en cuanto a las redes sociales y demás, y se han ocurrido muchas estafas en cuanto a la digitalización. ¿En este taller se va a brindar algún asesoramiento o algo para identificar estas malicias que se ocurren? Sí, exactamente. Es uno de los motivos que también nos impulsó a armar este proyecto junto con la Dirección de Personas Mayores, porque era uno de los temas que reclamaban este colectivo, ¿no?, este grupo, aunque también tengo que decirlo que es una situación que afecta a distintos sectores etarios, ¿no? Por suerte, es algo que ha mermado muchísimo, tenemos que decirlo, hubo algunos momentos puntuales y hemos visto campañas también de las propias entidades bancarias advirtiendo de esta situación, porque recordemos, estamos hablando de hechos delictivos, ¿no? Hay un tercero que, a través de un engaño, de un ardid o de un hackeo, que ya es otra situación, se introducen cuentas bancarias o en billeteras virtuales para extraer datos. Por suerte, no hemos tenido gran cantidad de casos, pero cada caso importa, siempre lo decimos, aunque sea uno, y lo trabajamos. Y reitero, además de la cuestión delictiva y penal, que amerita la correspondiente denuncia, tanto ante la Fiscalía como ante la Policía, Centro Territorial de Denuncias, ¿no?, la cuestión bien penal, nosotros siempre tratamos de asesorar y hacer el camino que corresponde en el vínculo de consumo que hay entre si hay una entidad bancaria, la entidad bancaria, si hay una financiera, la financiera y el consumidor. Así que sí, es uno de los puntos también para prevenir, porque lo importante es eso, porque la angustia que muchas veces genera caer en alguna estafa, en un engaño que se produce, muchas veces no se termina compensando económicamente, ¿no?, el malestar que se genera. Entonces lo importante es prevenir y estar muy atentos. Hoy en día tenemos casi una cuenta bancaria en un celular, ¿no?, con las billeteras virtuales. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y como consumidores también asumir esa parte, que es la de educarnos, formarnos, como está haciendo la gente que hoy vino a acompañarnos acá, y que es ser cuidadosos y andar despacito, ¿no?, para antes de hacer una transacción o de dar un clic. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Teníamos la palabra de la directora provincial. Gracias. 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 Gracias.